Pasan los días y no tienen ninguna información. Hace más de un mes Gilberto Durán Delgado, 59 años, está desaparecido. Este hombre vecino de la comunidad de San Pedro en Pérez Celedón, al parecer, fue arrastrado por el río de la localidad. Un grupo de familiares y amigos comenzaron a realizar su búsqueda sin tener hasta el momento resultados positivos. Y es que según precisan, las autoridades prácticamente no le han apoyado en la búsqueda. Hace un mes ya, más de un mes, porque esto pasó el 4 de noviembre, y a partir de ahí ya hemos estado, han estado buscando. No hemos tenido respuesta de las autoridades que nos ayuden. Ya hay solo la familia prácticamente que hemos estado, y algunos amigos conocidos del pueblo que han ido a buscar al río. Porque la última versión que tenemos es verdad que él estuvo en el río. Iba a cruzar el río ese 4 de noviembre, que era de mucho temporal y que los ríos estaban crecidos. Sería eso. ¿Cuál es el llamado que hacen ustedes? ¿Qué es lo que piden? Y pedimos al pueblo, principalmente a las personas del pueblo de San Pedro y aledaños, que si nos hacen el favor de colaborar, ahora que tal vez ya las aguas bajaron, que ya está entrando el verano, que tal vez haya posibilidad de que aparezca algo por ahí, por el río, por ahí, para darle otra buscadita tal vez. Y también, si alguno lo ha visto, que nos avisen, por favor, que nos avisen cualquier cosa. ¿Ustedes no pierden la esperanza? No, no, jamás perdemos la esperanza. La esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Como dicen. Claro que sí, estamos muy preocupados y muy tristes, porque ya no hay rastro ni nada de mi hermano. Y esperamos que la comunidad y las autoridades no nos han resuelto nada, ni la Cruz Roja, ni nadie, nos han ayudado nada. Ni respuesta de la comunidad tampoco, porque nadie, lo que aparecieron fueron como cuatro personas, como si fuéramos desconocidos en la comunidad. Entonces, para que ahora que ya las aguas bajaron, ya es verano, reintegrarnos nuevamente a la búsqueda y que la comunidad nos responda, por favor. Si usted tiene información o desea sumarse con esta familia, nos puede llamar al número telefónico 84465400.